Y por otra parte, un total de seis bultos que contenían marihuana fueron decomisados por agentes de la Patrulla Fronteriza en el punto de revisión ubicado en la Interestatal 35. De acuerdo al reporte, el pasado 27 de agosto, los agentes enviaron a una segunda inspección al conductor de una camioneta Pick Up. Un agente canino fue quien detectó la presencia de la droga, la cual estaba oculta, adivine dónde, en una caja de herramientas colocada en la cama del vehículo. Autoridades informaron que en su interior habían 145 libras de marihuana, cuyo valor, estimado en el mercado negro, asciende a 116 mil dólares. El vehículo fue confiscado. ¿Y qué pasó con el conductor? Por cierto, identificado como un ciudadano norteamericano que ya tenía antecedentes penales, fue arrestado.